Muy buenas a todos gente, bienvenidos de nuevo, hola Madde Hola, muy buenas conmigo Bueno, como podéis ver, estamos en la segunda misión de Battlefield 3 Lamentablemente tuve que minimizar porque al Madde lo escucho muy poco Y eso no me gusta para nada Madde, habla Dime Vale, ahora te escucho perfecto Bueno chicos, como estaba diciendo, bienvenidos en la segunda misión de Battlefield 3 ¿Dónde? Comi, tío, despega ya Vale, ya despego Como estáis viendo, el que conduce soy yo y el que va a disparar esta vez va a ser Madde ¿Eso qué quiere decir? Que el Madde en la primera misión dijo que no ha matado casi nada Bueno, pues en esta misión el que va a matar más va a ser Madde Porque yo tengo que conducir Ahí estamos, ¿verdad Madde? Sí, pero Comi, ¿puedes parar un momento que me estoy meando? Vale, espérate un segundo Espérate que pillo un lugar bueno para aterrizar Sí, mira, debajo, en esta sombra, debajo de ese árbol Sí, en esa sombra Me voy a a aterrizar en ese Comi, tío Que no me pongas en el que te diga dónde vaya a aterrizar No, que si me veo pesan mucho los pantalones Joder Ah, que te pesan mucho los pantalones, ¿no? Vaya, vaya, bueno, vamos allá Uy, que ese es un árbol Vamos allá Esos son Mira todos como ratas ahí Ra-cat-cat-cat-ata ¿Qué me estás contando? Matado Ahí ya estamos Muy bien Bueno, a ver, más o menos Mira, aquí tenemos 20 Ya no queda nada por ahí Vamos Nos están disparando Vamos, ahí hay en el techo, en el techo, en el techo Como explota todo, ¿eh? Ya ves, es que estamos ahí dándolo todo Toma, 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 toma He desbloqueado un arma Soy una máquina Muy bien, muy bien Bueno, chicos Como estáis viendo, la segunda misión Estamos ahí dándolo todo con los aeroscopteros Con todo lo que pillemos ¿Vale? Chingas tu madre, weón Yo soy Max, el que conduce El que dispara con la mitralladora Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma También le estoy ayudando yo con los cohetes Señor presidente Comey Made in Spain Le informamos de que no pagaremos los desperdicios Se lo prometo Bueno, 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 bueno Nos tenemos que dar la vuelta ¡Eh, RPG! RPG, RPG, RPG Taka, raka, taka, 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 taka Matalos Laguero de mierda ¡No mueren, tío! ¡Mira ese! ¿Quién ha sido? ¡Cuidado, Pobby! ¿Quién? Me han dado, eh Me han dado y cera ¡Malditos! Sí, 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 ya lo veo ¡Roban internet! ¡Roban internet de la parroquia! ¡Roban internet de la parroquia, bolón! ¡Chinga su madre, weón! ¡Uff! ¡Nos han dado y estamos caídos, vale! ¡Hágalé! ¡Hágalé! ¿Dónde está ese? ¡Oh, ahí, ahí está ese pirobobo! ¡Con orrea, chinga! ¡Mira! 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 ¡Mira ahí debajo! ¡Oh, oh! ¡Aquí! ¡Oh, eh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ole, oh! ¡Ole, oh! Yo intento tranquilizarme, ¿vale? Sí, 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 mejor, mejor Yo le pego a todos los... ¡Ha salido volando! ¡Ja, ja, ja! ¡No me ha salido volando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, lol! ¡Muere, tío! ¡Deja de robar internet de la parroquia, weón! En la casa hay más. ¿Hay más? ¡Mira bien! ¡No! ¡No! ¡Comi, tío! ¡Le hemos dejado sin casa! ¡Yo lo siento por él, en serio! ¡Wow! ¡Por él! ¡Despega! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, que nos dispara! ¡Komi! ¡Vas borracho! ¡Déjame conducir a mí! ¡No, si yo voy bien! ¡No, vas borracho! ¿Quieres ver que voy bien? ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, Komi, no, 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 Komi, que la caga! ¡La caga, que la caga! ¡Controla! 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 ¡Eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Tranquilo, eh! Estoy aquí, que me he mareado. Nada más. ¡Eh, eh, eh! Tanque, 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 prepara. Preparate la otra. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos. Que se muere más. Nada, no dispara. Y no lo has matado. ¡Dios! Se la he pegado. Se la he pegado, se la he pegado. Esa se la he pegado buena. Muy buena. Mira que sombrita rica para cagar. Bueno, además, por aquí... ¡Uy, papi! ¡Uy, papi, qué rico, papi! Eh, yo, señor presidente, yo estoy fumándolo. Lamento del alma, ¿vale? Por si nos vayamos a caer... Pues mi mal, señor, mi mal. ¡Eh, RPG! ¡No, no, no, no! ¡Comi, tío! ¡Comi, tío! ¡Comi, tío! ¡Mata, mata, mata, mata atrás! ¿Dónde es? ¡Uf, ya lo has matado! ¡Comi, tío! ¡Te asustos, ya me ha pegado! Me preparo porque seguro que viene un antiaéreo, un tanque... No, tío. ¡Repárate, repárate, macho! ¡No puedo, no puedo! ¡Joder! ¡Pidazo de castaña que nos han metido! ¿No lo has sentido y tú, no? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me ha dado la cara el suelo! ¡Me ha dado la cara el suelo! ¡Me ha dado la cara el suelo! ¡Ya empezamos a... ¡A... 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 Me preparo el número 2, ¿no? Porque seguro que ahora viene un antiaéreo... ¡Mira, ahí hay unos cuantos! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Hay un para ahí! ¡Pomi, tío! ¡Aguántate! ¡Aguántate, tío! ¡Intenta reparar! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Vaya leche nos hemos metido! ¡Ya se ha reparado! ¡Uff! ¡Qué bien! ¡Vaya leche nos metió contra el suelo, macho! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Antiaéreo, hostia! ¡Antiaéreo! ¡No, no, 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 no! ¡Ponte, ponte! ¡Coge carrerilla! ¡Hostia, que nos la pegan, macho! ¡Coge, coge, coge! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Antiaéreo! ¡Se la he pegado, se la he pegado! ¡Se la he pegado! ¡Se la he pegado! ¡Buena, tío, buena! ¡Buena, buena, tío! ¡Buena, buena, buena! Aunque ten cuidado que los BMP también nos dan, eh! ¡Mío, señor! ¡Ese es ese y ese es el mío! ¡Pumba! ¡Lo he reventado! ¡Esperate, esperate! ¡Que estoy recargando! ¡Recarga! ¡Espera! 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 ¡Que estoy recargando! ¡A la mierda! ¡Comí, comí, 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 comí! ¡Ya está, ya estamos! ¡Ahora mata a todos los que tienes ahí, en el suelo! ¡Esperate, que recarga! ¡Esto tiene 30 balas! ¡Déjame aquí abajo con mi M4 dorada! ¡Mi recarga rápida, mi mira rápida y me los cargo a todos! ¡Bueno, bueno! ¡No te lo flipes tanto, eh! ¡Sin olvidar mi estamina! ¡Ja, ja! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado en el suelo! ¿Qué está pasando? No sé, yo veo a todos los moros corriendo ¡Corre, Juores, corre! Espérate, 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 no dispares ahora ¿Pero por qué anda así, tío? Me anda mal el helicóptero Está muy jodido o algo No sé, pero no sale alerta ni nada Bueno, ¿qué es lo que pasa? Necesitan... Fuego de cobertura, pues toma, fuego de cobertura, chaval Toma, toma, toma Tú rompe casas, Comi Eso, que no tienes corazón ¡Muy bien! Me anda así, tío Me anda mal ¡Cuidado, cuidado, cuidado! BMP, BMP Mío, lo tengo, lo tengo, lo tengo Ya, 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 ya... ¡Pumba! Vuelve, vuelve ¿Qué está pasando? Mierda Tranquilo, tranquilo Ahí tengo Ya, 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 acércate que si no Ahí lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Pumba Aquí Aquí, aquí Pumba Tranquilo, tranquilo, ya me lo cargo Me lo cargo, me lo cargo Mierda, estoy recargando No, ya, se le he pegado Y no lo has matado ¿Cómo que no? ¿Pero eso qué es? Es que estoy recargando todavía Tranquilo, que lo mato yo ahora Qué buena, tío Uff, despega, despega No veo a la gente ya Están aquí, tranquilo Estos son nuestros amigos nada más Sí, pero tengo cuidado que ahora va a venir gente Como este ¿Dónde? Chicos Un tanqueo para un coche que queda Eh... Hasta la... ¿Ahora qué? Escolta los equipos de fuego hasta la extracción Sí, pero espérate que ahora va a venir gente por aquí ¿Dónde? Debajo del árbol Coño Me lo has enviado a todos Ha nacido, ha nacido de repente Míralo, míralo Laguero de mierda Deja de robar internet de la parroquia ¡Ey, ey! Espérate, espérate Madre mía Y aquí salía, ¿no? Puto Komi ¿Eso qué ha sido? Sin piedad Sin corazón Komi, ¿qué haces? Tranquilo, yo sigo aquí Sol No sé, ya lo veo Pero esto, ¿qué? ¿Dónde vas? Que están atrás Da la vuelta Komi Que están atrás ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde estoy disparando? Mira, 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 mira ¡Eh, eh, BMP! Antiaéreo, tío No jodas que es antiaéreo Sí, sí Me lo llevo, me lo llevo Ya, ya, ya ¡Pum! Muerto, muerto, muerto No me jodas No me jodas No muerto, sí, sí, sí Venga, que lo tengo, que lo tengo Mátalo Espérate, no puedo, tío No lo tengo en el punto No lo tengo en el punto de mirar Ahora, ahora Estabiliza, estabiliza Ahora, ahora Se lo pego ¡Pum! ¿Qué hay para ahí ahora? No sé A ver qué dice A ver ¡Wow, wow, wow! ¿Pero qué hace así? ¿Por qué? ¡Eh, eh! ¿Por qué hace así? ¿Por qué hace así? ¿Por qué me...? ¡Komi, tío! Pero, tío ¡Tío! ¡Controla! ¡Controla! ¡Ese es LAG! Sí, anda ¿Se llama LAG? Sí, ¿no? ¿Se llama LAG con no saber conducir un helicóptero? No, tío, pero es que me... ¿Ese helicóptero que hay allá en nuestro? O sea, ¿es de nuestros amigos? Supongo Ah, vale Porque no me pone nada de disparar Que le pego un cohete Espérate Que yo quiero reventar esta casa ¡Pum! ¡Komi, tío! Que le hemos dicho que no íbamos a pagar, tío Pues bueno, lo siento del alma, de verdad, eh Ya que no va a pasar ¡Tira el puente, tira el puente! ¡Tira el puente! ¡El puente! ¡El que hay detrás! ¡De donde salía el antiaéreo! ¡Ahí, ahí, ahí está! ¡Pum! ¡Pum! Mira, dos helicópteros A ver si... Bueno, 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 bueno Madre mía, pedazo, pedazo de misión ¡Vamos, despegad! Aunque la verdad ha hecho de menos el suelo ¿Cuándo vamos a bajar? Que estoy mareado No, no creo que vayamos a... ¿No? ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde va? No sé Tire los... Bueno Putas ratas Misión completada, sí señor Bueno Como estás viendo Chicos De verdad Un encanto ¡Komi! Y os esperamos ¡Komi! A la próxima misión Un momento, tío Voy a mear Un saludo Un saludo y hasta la próxima misión Un placer